Cuando le dices dulces sueños a tu amigo diabético Mi corazón tiene pura maldad Gwen le regalas un brasier a tu amiga plana Mi corazón tiene pura maldad Gwen, dejas la chimenea prendida para que Santa Claus se queme al entrar Mi corazón tiene pura maldad Cuando ves un pez fuera del agua y lo metes para que se ahogue Mi corazón tiene pura maldad ¿Sordita? Son amigos en Facebook Mi corazón tiene pura maldad Gwen, tu jefecita te decía que le pongas 3 cucharadas de azúcar But, tú le ponías 4 Mi corazón tiene pura maldad Cuando apenas está empezando el semestre y el profesor ya está dejando tarea ¿Qué te parece si somos amigos con derecho? No puedo ¿Por qué? Soy zurdo Eres un grandísimo estúpido Cuando te pegan un pelotazo en los huevos y te preguntan si estás bien Está bien ¿Tú y tu compa viendo a las morritas de nuevo ingreso? No puede ser Cuando invitas al cine a la chava que te gusta y ella pide el combo amigos Cuando quieres hacer arroz con leche, pero haces leche con arroz ¡No! ¡Maldición! Esta noche te hago ver la luna Una lástima que tengas el telescopio tan corto Cuando te dejen visto Pero ya estás acostumbrado Cuando tú y tu compa están haciendo un trabajo en equipo y tú ya pusiste la cartulina Cuando ya tienes ubicadas a las más sabrosas de nuevo ingreso Cuando ves una película con tus padres y sale una escena de sexo Cuando insultabas a tu mamá y ella venía con la chancla Oye, ya no podemos seguir Te estoy siendo infiel ¿Qué? ¿Con quién? En ese momento, Cell sintió el verdadero terror Ah no, perdón amor, me equivoqué Para ti no era el mensaje Ay bebé, me espantas ¡Eres un grandísimo estúpido! Gwen, ¿ya has frizzoneado a 30 chicos este año? Me siento increíble Este poder infinito me hace sentir gran infermesencia en mi interior Bud, el men que te gusta te frizzonea ¿Qué? ¡No puede ser! ¿Cuando terminas con tu pareja y en menos de una semana te cambia por otro? Este dolor solamente me hará más fuerte ¿Cuando terminas una tarea difícil a las 5 de la mañana? ¡Ya terminé! Bud, en la escuela te das cuenta que no la echaste en la mochila ¡No! ¡Maldición! Cuando el gordo del salón logra hacer dos sentadillas en educación física Viste lo mejor de ti y por eso te admiro Necesito a Google en mi cerebro y un antivirus en mi corazón Y Photoshop en tu cara ¡Mi corazón tiene pura maldad! ¿Cuántos años tienes? Siete ¿Siete años sin bañarte? ¡Mi corazón tiene pura maldad! Gwen, tu compañero de al lado te pide un bolígrafo Bud, tú le das uno sin tinta ¡Mi corazón tiene pura maldad! Gwen, tu amigo, ¿te tira bolas de papel para molestarte? Bud, tú te tiras a su hermana ¡Mi corazón tiene pura maldad! El otro día vi a dos ciegos peleándose y entonces grité Apuesto por el de la navaja Ambos salieron corriendo ¡Mi corazón tiene pura maldad! Gwen, ¿le regalas audífonos a tu niño? Mi corazón tiene pura maldad Gwen, ¿estás viendo Bob Esponja? Y pasa el capítulo de la canción ¿Gari vuelve a casa? Gwen ¡Vuelve a casa pronto, vuelve a mí! ¡Gari vuelve a mí! ¡Ya no puedo seguir viendo eso! ¿Cuando tu amigo empieza a utilizar el filtro de perrito? ¡Qué patético eres! ¡Esperaba más de ti! ¡Cuando apruebas el examen! ¡El resultado fue como esperaba! ¡Pero el examen de diabetes! ¡Pero el método fue de lo más estúpido! ¿Como cuando al inteligente de la clase lo corrige el maestro? ¡Ya no es un dios! ¡Ahora es un super saiyajin opinario! ¿Alguna vez intentaste hacer un Kame Kame Ha? ¡No, no, 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 no dice ¿Cuando tus amigos te quieren llevar con la persona que te gusta? ¡Aaah, ja, 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 ja! Gwen, está conectada, ¿qué hago? No sé, mándale una foto de tu pedo ¡Tú primero! ¡No cabe duda que son unos imbéciles! ¡Qué a ella, pendejo! ¡El único imbécil que hay aquí es Kakaroto! ¿Has escuchado? ¿Canciones de gorilas? No muchas, solo recuerdo una ¿Cuál? La de Las manos hacia arriba, las manos hacia abajo Y como los gorilas ¡Uf, uf, uf! ¡Eres una imbécil! ¿Qué es? ¡Imbécil! Yo en la clase de matemáticas, en la vida y en todo ¿De qué hablas? No entiendo nada de lo que estás diciendo Gwen, The Kid hacía ese ejercicio por 3 minutos Impresionante, así que este es el poder del Super Saiyajin ¿Cuando te fritzonea y empieza a decir las razones? ¡Ya basta, Freezer! ¿Estás enamorada? Sí, ¿tú no? Claro, ¿de quién será? De alguien súper lindo, súper amable, súper caballeroso La persona más hermosa del mundo, al quien yo quiero demasiado y que cautivó mi corazón Demasiado ¡Eres un grandísimo estúpido! Amor, estoy embarazada ¡Estabas! Gwen, pides tu comida para llevar, pero te la comes ahí mismo Mi corazón tiene pura maldad Cuando te creas una cuenta de Face, Bot, pones falsa tu fecha de nacimiento ¡Mi corazón tiene pura maldad! Gwen, le dices al sordo que el ciego lo miró mal Mi corazón tiene pura maldad Cuando te mandan a la tienda y te quedabas con el cambio Mi corazón tiene pura maldad No existe medicina, doctores ni aspirinas Para el dolor que siente mi corazón ¡Se acabó el meme!